Hola chicos, ¿cómo están? Soy Feri y pues estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos, estamos en Ranch Simulator y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Ya sé que van a ver mi auto de otro color, pero es porque al terminar el capítulo anterior, se me olvidó guardar la partida. Así que tuve que empezar todo de principio y cambié el carro de color. Así que vamos a hablar con la vendedora en esta misión. ¡Nos quedamos! En esta misión nos quedamos, así que vamos a ver qué nos va a vender la vendedora o qué nos va a decir. La verdad, llegar hasta donde estaba no era tanto, simplemente porque no me detuve a analizar las cosas, porque ya sabía cómo funcionaban, ya sabía lo que tenía que hacer y los diálogos pues me los pasé súper rápido. Así que no tardé más que, ¿qué serán? ¿Cinco minutos en llegar a donde estaba? Más o menos. ¡Venvenido ahí! Vamos a hablar con la vendedora. Está aquí, no sé qué venda. Si en la tienda anterior vendían... Entonces, la tienda anterior es para herramientas, cosas de granja y todo eso. Aquí no sé para qué sea. Hola, para comprar algo usa el terminal de la sala de al lado. Los objetos comprados estarán afuera. Para más información sobre el ganado, consulta el glosario. Para vender objetos, colócalos en la zona que hay junto a mí y confirma la venta en la terminal. Ok, aquí es para comprar gallinas, cerdos y todo eso. Es más, tenemos que comprar una cesta de huevos y dos gallinas. Cesta de huevos, aquí. Dos gallinas. Yo compraría... Esto no tengo. No sé cuánto tengo. Puedo cambiar de color. Mira, una gallina blanca y otra güerita. El gallo, 250. 250, no estoy seguro. Ah, tengo 379. No, no me alcanza. No, no me alcanza. Vamos a comprar. Gracias por tu compra y me sobran 269. Puedo comprar un gallo. Parece más gallina que nada. Vamos a comprar un gallo. Pero el problema es que en el coche que traigo, creo que no me van a caber. Tengo 260. Ah, compramos el gallo. Compramos el gallo. Ah, sí. Voy a obtener todo muy rápido. Así que... Joder, dinero. Joder, mira, aquí están las gallinas. Gallo, aquí está la cesta. Mi vehículo está hasta allá. Recogemos la cesta. Vamos a acomodar un poco el vehículo. Más que nada porque no... Más que nada porque no van a caber las cosas. No sé dónde reyes voy a poner la gallina. Sí, sí me caben. Creo que sí me van a caber las gallinas. Vamos a ver. Me falta una... ¿Eh? ¿La gallina blanca? ¡Eh! ¡Se está yendo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, vente. La estoy agarrando del pescuezo. Aquí. La agarramos. Aquí. Y el gallo. Aquí. Merengues. Sí me ocupo todo, ¿eh? Ok, vamos al rancho. Dos gallinas y un gallo. En mi mente está de que el gallo va a aparearse con las gallinas. Y voy a tener más gallinas en teoría gratis. No sé si en este juego esté habilitada la función de apareamiento de animales. No estoy muy seguro. Pero espero que sí. Porque si no está habilitada voy a tener que estar comprando animales y animales. Y la verdad me parece mejor que los animales se apareen para poder generar más animales y más producto con el tan solo hecho de que se estén apareando. Pero bueno, no sé. ¡Uh! ¡Uh! Ya, ahí se me iban a morir las gallinas y el gallo. Ahí ya iban a quedar. No estoy muy seguro de dónde voy a poner las gallinas y el gallo. No tengo un corral para poner. A lo mejor me van a decir de que lo cree. Tengo que ponerle nombre al rancho. Eso sí, tengo que ponerle nombre al rancho. Aquí hay un venado. ¿Callinas sacadas? ¡Ah! ¡Mira! ¡Las puedo poner aquí! ¿O no abre? Lo que puedo hacer es... A ver. A ver. Quitamos esto. Construimos. Podemos construir... ¿No puedo construir una puertita? Mira, aquí hay una puertita. Pero una puerta así de... ¡Ah! Mira, es que está gallinero. Aquí está gallinero pequeño. ¿Puedo conseguirlo? ¿Dónde lo podemos poner? ¿Dónde sería bueno poner un gallinero? Mientras yo las pondría aquí. Porque no estoy muy seguro de... Ponemos el gallinero. Lo podemos poner aquí. Pero leamos aquí. Aquí está bien. Lo ponemos. Salimos. Ok. ¿Qué necesitamos para construir aquí esto? Tablones de madera. No sé cómo conseguir tablones de madera. Me imagino que hay que comprarlos. Pero bueno. Hay que sacar las gallinas primero. No sé si puedo agarrar así... Nada. ¡Ah! ¡Mira! ¡Puedo cortar el árbol! A ver. ¿Eh? Pues esto no sabía. ¿Y ahora qué? Se muestra aquí. No, aquí lo voy a... Es que no sé cómo hacer las tablas. A ver. Son troncos. ¿No será con esto lo que tengo que poner ahí? Vamos a ver. No, son tablones. No, no me sirve. Bueno, vamos a bajar las gallinas y el gallo. Podemos ponerlas aquí adentro. No creo que les pase nada. Vamos a ponerlas aquí adentro. Agarramos el gallo. Agarramos el gallo. Lo damos por aquí. Agarramos a la gallina. La ponemos por aquí. Voy a cerrar para que no se vayan saliendo. Y agarramos la otra gallina. Grano encontrado. Hecha comida en el punto. Ponemos. Ahí las ponemos mientras. Esto se me hace que lo voy a dejar aquí. Necesitamos ir por grano. Y echa comida en el punto. No sé. Seguro de que por qué. Por comida en ese punto. ¡Ah! Quiere que las gallinas las echa aquí. Ok. ¿Qué es esto? Instala el... Este... Puedo instalar en cualquier parte del rancho. Pues lo quiero aquí en la mesa. ¿Jugo de agua vertido? ¿Verter el agua? ¡Ah! Ok. Ya entendí. Tengo que ir aquí. Ponerle agua. Ok. Ahí se va a estar llenando. Ya tiene agua. Ponemos aquí. Ponemos el agua aquí. Voy a traer las gallinas para acá. Voy a traer las gallinas para acá. Más que nada porque aquí está su comida. Este... Y hay agua. No estoy muy seguro de cómo las gallinas van a tomar agua del cubo. Pero... Pues para eso es, ¿no? Para que comen agua. Siento yo. Vamos por el gallo. Por la otra gallina. Quiero averiguar muy bien si hay apareamiento de animales aquí. Porque no estoy muy seguro. Espero que sí. Ya que... Eso me gustaría. Me gusta mucho cruzar animales. Porque puede salir diferente el bebé. O sea... Jugar con el ADN me gusta muchísimo. El gallo ya se está yendo. El gallo. El gallo tiene sed. ¿Necesitaría comprar más cubos de agua? Bueno, ahorita no los necesito. Pero... Más comida. Ok. Bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco. Necesitamos recoger la lata. La sierra de mesa. Combustible. Leño recogido. Ahí está atrás. Coge la lata. No sé qué lata está hablando. Leño recogido. Ok. Tengo que agarrar. Pues es que ya había agarrado. Cierra la... Ah, ok. Ya entendí. Ya entendí lo que tengo que hacer. Agarramos esto. No estoy muy seguro si lo pongo aquí. A ver, déjenme... Estarlo aquí. Voy a agarrar... Eh... No. Demoler. Voy a quitar... La basura. Esto. ¡No! Este... No quería hacer esto. No quería hacer esto. Pero bueno. Eh... Agarramos esto. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. ¡Madre mía! Coge la lata. Ya la agarré. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que ocasiona... No inventes. Mi casa. Mi casa. Lo ponemos esto. Lo instalamos aquí. No tiene combustible. Entonces para eso era agarrar la lata. Agarramos aquí. Pobre casita, eh. Pobre casita. Bueno. Después estará mejor... Esa casa. Vamos a hacer una casa muy buena ahí. Ok. Aquí hacemos... Los tablones. Me imagino. Y vamos a poder hacer el... El de los gallos. ¿No? Bueno. Eso quiero pensar yo. Sí. Sí. Perfecto. Ok. Vamos a hacer más tablones. Esto... Construimos el gallinero pequeño. El gallinero pequeño... No estoy muy seguro de dónde lo quiero construir. Yo lo construiría aquí. Vamos a quitar estas cosas. Cosas. Construimos el gallinero pequeño justamente aquí. Primero. Y salimos aquí. Ponemos la mano. Y no sé... Ah, necesito 15 tablones. No sé cuántos tablones me dio. Creo que nada más uno. Agarramos. Ah, no. Sí me dio bastantes. Ah, me dio dos nada más. Ok. Por cada vez que esté ahí me va a dar dos. Insertamos. Dos de 15. Tengo más leña. Y atrás. Agarramos. Agarramos. La ponemos. Agarramos otro tronco. Perfecto. Perfecto. Vamos aquí. Va a dar cuatro. Diría seis en total. Perfecto. Ponemos. Vamos por los otros troncos que dejé por aquí. Bien. Esperamos a que se ponga. Estoy muy decepcionado por la casa que rompí. Por la casa. No sé muy bien dónde está la cámara. Esperen. Déjenme le muevo la cámara. Le muevo la cámara. Porque creo que no están viendo. Voy a poner. No sé. Perfecto. ¿Está? ¿Está? Creo que ahí está bien la cámara. Bien. Agarramos los tablones. Esperamos a que este tronco se haga tabla. Vamos. Perfecto. Bien. Creo que con esto es más que suficiente para construir. No estoy muy seguro. Oh. ¿Dónde agarramos tablones? Ya no. Yo no hay tablones. Troncos. Perdón. Bueno. Vamos a apagar un árbol. Agarramos esto. Lo ponemos. Se había atreado un árbol allá. Sí, es cierto. Se me había olvidado. Vamos aquí. Esperamos a que se ponga. Acá tengo ocho. Estas van a ser diez. Doce. Faltaría otro tronco. Aparte de este, otro tronco. Vamos aquí. Vamos por otro tronco por aquí. Perfecto. Acá. Estoy muy decepcionado por la casa. No quería quitarla. Solo quería quitar las cosas que estaban ahí en el piso. Se me hace que voy a construir. Fuera de cámaras voy a construir algo ahí. ¿Por qué? Sí, no. No me lo esperaba. No quería hacer eso. Porque el mono se quedó como... Quité eso. Pero se quedó como que para golpear otra vez. Se quedó como para golpear otra vez. Y pues ahí ya. Ya valió. Venimos por aquí. Acertamos todo. Sobró una tabla. La ponemos aquí. Vamos a dormir. Venimos. Dormimos. Está guardando. Nos levantamos. Es de día. Perfecto. Vamos a apagar la máquina esta. Agarramos la gasolina. La ponemos aquí. Aquí dije. Bien. Bueno. Las gallinas ahí las voy a dejar por mientras. Aquí no estoy muy seguro. Aquí no quiero romper la casa. No quiero que se rompa la casa. Aunque bueno. La casa ya está hecha en desastre. Pero. Quiero romperla. No sé si puedo construir así mejor. Sí. Tengo que romperla. Espera. ¿Tengo que romperla? ¿Tengo que romperla? ¿Tengo que romperla? Sí. Tengo que romperla. Creo. No sé si voy a hacer las cosas bien. Pero. ¿Dónde está su vida? ¡Toma! Ok. Aquí. Rompemos esto. Rompemos todo esto. El juego nos está diciendo que empecemos básicamente de cero. Tengo que romper esto. Tengo que romper esto de acá. ¿Qué feo? ¿Qué feo es romper mi casa? Llegamos esto. Vemos. Oye. Siento que puedo estar rompiendo mi casa. No. No quiero esto. No se lo deseo a nadie romper su casa. ¿Por qué tengo que romperla? ¿No puedo romperla desde abajo ya? Vamos. Ah, el colchón. Esto aquí. Esto aquí. Es satisfactorio, ¿eh? Está rompiendo las cosas. Pero. No sé si me van a dejar guardar todo esto. Me dan materiales o qué. Bien. Aunque está bien. Me gusta empezar de cero. Así me gusta empezar de cero. Positividad. Bien. Bien. Esto. Quitamos esto. Ah, la tengo que quitar todo. Y es bastante. Ya, macu. Ya sé cuál fue mi error. Porque lo oprimí para quitar. Y le moví. Ese fue mi error. Ok. Perfecto. Voy a quitar todo esto. Y lo estoy haciendo lloviendo. No sé dónde me voy a resguardar de la lluvia. Vamos a ir en marco. Madre mía. Voy a hacer una casa mejor. Van a ver que voy a hacer una casa mejor. A ver esto. Ya puedo. No, todavía no puedo. Voy al primer piso. Pues esto. La puerta. El colchón. Oh, shit. Ok, no me pasa nada. Esto. No sé por qué la otra casa. La casa sí me dejó destruirla sin quitar las cosas. No estoy muy seguro de por qué pasó eso. Vamos a comprar cosas nuevas. Vamos a comprar cosas nuevas aquí. Vamos a hacer una mansión. Una mansión en el rancho. No estoy muy seguro de cómo voy a hacer mi casa. Vamos. No estoy muy seguro de cómo voy a hacer mi casa. Es que la verdad la casa era un laberinto. No había puertas donde pudiera estar bien. Bien. Alá, qué plojeira estar quitando todo esto. Ya, mejor que me diga. ¿Quieres romper toda la casa? Sí. Sí. Aunque es satisfactorio. No lo negaré. Me gusta romper cosas. Damos esto. Damos esto. Ya casi, ya casi acabo con mi casa. Bueno, ¿cuál es mi casa? La casa de mi abuelo. Toma, casa de abuelo. Damos la ventana. ¿Qué tal es esto? Puerta, el marco y la pared. Ah, le faltan todavía cosas. Vamos a esto. Damos todo esto. Sería genial que me diera materiales para construir. Si estoy rompiendo, no sé, un marco o algo de madera, que me dé madera. O sea, guardada. Vamos a esto. De atrás. Esto. Madre mía, pobre casita. Pobre mi casa de mi abuelo. Quitamos la ventana. Bien. Bien. Ya casi acabamos. Ya casi acabamos. Solo falta esta pared. Y... Podemos romper por definitivamente la... ¿Qué? Podemos romper definitivamente la casa. Adiós. Sentí muy feo. Oh, me dieron 750 dólares. Por romper mi casa me dan 750 dólares. Ok. Enhorabuena. Has completado las misiones introductorias. Y ya conoces los fundamentos. Puedes explorar el mundo abierto. Construir instalaciones adicionales. Comprar y criar animales. Obtener nuevos vehículos. Ir de casa. Y ampliar tu rancho. Consulta el glosario para más información. Es hora de convertir tu finca en un próspero rancho. Buena suerte. Pues bueno chicos. Hasta aquí dejaré el capítulo de hoy. Me voy un poco triste. Rompí la casa de mi abuelo. Rompí el taller de mi abuelo. Y al romper todo eso. Se me rompió el corazón. Así que chicos. Hasta aquí dejaré el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente capítulo chicos. Un saludo. Cuídense. Chao. Rompí todo. O ella me rompió el corazón. Stop. Gracias.